Como podemos observar, intentamos representar en esta maqueta una de las necesidades que se generan ocasionalmente en las obras. ¿Qué es? Que tenemos un piso antiguo, un piso existente, que ya está deteriorado y que tenemos dos opciones. O volver a quitar el piso y poner otro nuevo piso, o hacer un piso sobre piso con una clase de productos como el querabón total. En este caso, estamos llaneando lo que es el piso existente. Como pudieron observar, es un piso dañado pero que está bien adherido. Es muy importante siempre revisar que el sustrato esté bien adherido. Si hay piezas que están mal adheridas, es importante quitarlas. Es así. Porque si no, va a generar una falsa adherencia o una mala adherencia. En este caso, estamos suponiendo un piso que está dañado pero que está perfectamente adherido a lo que es la losa de contento o al sustrato que está debajo. El querabón total diluido uno a uno, el isoelástico en agua, nos da esta propiedad de poder adherir y hacer un piso sobre piso que sea transitable. Aquí estamos viendo cómo mi compañero Mauricio Fajardo está llaneando con una llana de 6 milímetros de diente recto. Está haciendo lo que es la aplicación del doble encolado. Es importante, siempre se recomienda para tener una mayor superficie de adhesión. El primero darle una repasada por detrás de la pieza a ras y sumarlo o complementarlo con lo que es el dentado que se deja sobre el sustrato. Se está apoyando en una ventosa para poder calzar y adherir perfectamente el adhesivo. Y que cuando nosotros, si es que queremos hacer una prueba de adherencia o si la destapamos, observemos que tiene arriba del 80% de superficie de contacto. Vuelve a repetir el mismo proceso para la segunda pieza. Está haciendo la técnica del doble encolado, aplicando una primer capa a ras detrás de la pieza para posteriormente adherirla a lo que es la cama dentada y ya llaneada del adhesivo. Esta clase de ventosas nos ayudan bastante para poder tener una mejor trabajabilidad y maniobrabilidad de las piezas y adherirlas correctamente. Este es uno de los muchos usos que puede tener el querabón total, dándolo como una solución total en el mercado para poder atacar esta y otra clase de necesidades que se pueden presentar. Recordarles que en adhesión con el isoelastic puro, también podemos destacar lo que son fachas verticales y grandes formatos delgados. Entonces, recordarles que si tienen un proyecto, ustedes pueden especificar este producto, tanto como para pegar cerámica de alta absorción, como grandes formatos ligeros en fachas verticales sin temor. Y es muy versátil. Muchísimas gracias.